Una oficial de policía resultó lesionada luego de que un camión de transporte se estrellara contra una patrulla. El percance se registró sobre el boulevard Nazario, casi en su cruce con perifériculo y secheverría Álvarez, frente a un bar que, según se comentó, el chofer de un transporte de personal al circular en aparente exceso de velocidad no controló su unidad al haber pavimento mojado y se impactó contra una patrulla estacionada que se dedicaba al operativo de revisión de bares. La oficial se encontraba en la parte trasera al momento del accidente, resultando con algunos golpes, por lo que sus compañeros pidieron el apoyo de más oficiales a través de su radiocomunicación. A los pocos minutos, llegaron más paramédicos de bomberos y trasladaron a la mujer hasta un hospital privado, donde quedará bajo revisión médica. Al menos dos patrullas y una camioneta del cuerpo de bomberos resultaron dañadas, por lo que el chofer quedó detenido por los oficiales de tránsito municipal, así como la unidad que fue remolcada hasta un corralón, donde permanecerá hasta que se paguen por los daños ocasionados. Con imágenes e información de Erick Briones, RCG Noticias.